Fanáticos y fanáticas de Legión, mi nombre... Ah, disculpa. ¿Están todos con distancia, chiquillos? Ya, genial. Ahora sí. Fanáticos y fanáticas de Legión Lucha Libre, soy yo, su gerente general Bastián Yadek. Sé que todo lo que ha sido la pandemia nos ha afectado, el tema del COVID, el estar encerrado en casa, que no haya lucha libre. Pero nosotros, como Legión, les traemos algo para ustedes en sus casas. Es la nueva webserie de Legión Lucha Libre, donde van a haber muchas sorpresas. Bueno, voy a partir con la primera. La primera gran sorpresa, ya que en un año no se han defendido ninguno de los títulos de Legión, todos los campeonatos quedan vacantes. Así que es una oportunidad, es una nueva ventana para luchadores jóvenes, nuevos luchadores, todos los que quieran poder tener la gloria en Legión Lucha Libre. Así que les doy la bienvenida. Esto es Legión, la serie. ¡Fanáticos y fanáticas, espectadores a lo largo y ancho de Chile y otras partes del mundo, sean bienvenidos al espectáculo deportivo más emocionante de todos, la fiesta de la lucha libre. Esto es Legión, la serie. Me presento, mi nombre es Jan Tapia y a contar del día de hoy seré su fiel anunciador para Legión, la serie. Sin embargo, no estoy solo en esta tarea, claro que no. Legión tiene demasiada adrenalina para una sola persona. Es por eso que hemos traído a uno de los luchadores más reconocidos de la marca. Él dice ser mejor que cada uno de ustedes. Él es Matías Campbell. Cálmate, Tapia. Además, así no es como se hace. Mejor que cada uno de ustedes, Matías Campbell. Tapia, soy el mejor luchador de Legión. Ahora voy a demostrar que soy el mejor en comentarios también. Y próximamente voy a ser el mejor campeón de Legión. Bueno, es bastante interesante lo que estás diciendo, Matías, por dos motivos. En primer lugar, todavía no eres campeón. Perdón, perdón, pero todavía no eres campeón. Sin embargo, es muy importante resaltar las palabras de Yarek al principio de este episodio. Y es que todavía no hay campeones. Legión se ha quedado sin campeones de momento. Es por eso que cada lucha es muy importante, no querido público. Cada lucha, cada victoria te lleva un paso más adelante a tal vez conseguir un combate titular. Y una de las personas que probablemente quiere un combate titular, si no quisiera un combate titular, no estaría aquí. Exactamente. Es Cristian Santana, quien entiendo tiene un mensaje para nosotros. Vamos a verlo. ¿Viste Tapia? Soy Cris Santana, la nueva cara de Legión Lucha Libre. ¿Qué tal fanáticos? Aquí estamos con William, el eléctrico. William, ¿algunas palabras de bienvenida? Sí, aquí estamos, preparándome para luchar en esta web serie. Gracias por invitarme. Estoy aquí en Legión Lucha Libre. Y yo vine a enfrentarme con los mejores que se encuentran en este roster. A ver cuánto les va a durar la amistad al más bomba y al más eléctrico una vez que suene la campana en esta lucha individual Tapia. Exactamente, Matías Campbell. Sin duda, una lucha explosiva la que se nos viene ahora en Legión, la serie. Cris Santana, uno de los luchadores nuevos que nos entrega esta primera edición de la serie, Matías. Bueno, ambos luchadores son relativamente nuevos. No realmente brillaron cuando estábamos antes de la serie acá en Legión. Pero esta es su oportunidad para ser el primer luchador en ganar una lucha acá en la serie. Y probablemente obtener una oportunidad al título, tal vez. Exactamente, ya los veíamos ambos en el 2019 en batalla de legionarios. Así que es tremendo, tremendo verlos ahora en una lucha singles, la que se nos viene. Damos inicio a este enfrentamiento entonces Santana contra William. Vemos ahí una muestra de respeto. Qué par de hipócritas, déjame decirlo con todas sus letras hipócritas. Sonó la campana y se van a empezar a dar con todo. Por favor, Matías, la muestra de respeto. Te lo dije, te lo dije. Tremenda patada el hocico de William sobre Santana. Increíble lo que vimos ahora a la cuenta. Sin embargo, llega solamente a uno. Cris Santana no quiere dar su brazo a torcer. Y hablando de brazos a torcer. Tremendo ese. Le torció todo el brazo y ahora una patada en el pecho terrible. Le sacó todo del aire y ahora Cris Santana me está impresionando. Yo pensé que William, el más experimentado de los dos, iba a tomar la delantera. Pero es Cris Santana quien con ese lazo pone a William en el suelo. Ahora se viene la cuenta con un lazo. No, no. Lo levanta, lo levanta. ¿Qué piensas tú de eso, Matías? Inexperiencia. Debió haber ido por la cuenta. Debió haber terminado. Ambos necesitan terminar esto rápido. No solamente para ganar, sino que para evitar una posible lesión. Los dos son muy peligrosos. De igual manera, buscando ahí en el esquinero. Deja estando su contrincante. Patadas. De todo lo que hace Cris Santana. ¿Qué está haciendo ahora? No, yo sentío esto. ¡Desde la tercera! ¡Impacto brutal en su espalda en la cuenta! ¡Uno, dos! Ese codazo no solamente duele cuando te pega el codazo, sino que también te saca todo el aire de los pulmones. Imposible respirar después de un movimiento así. Exactamente. Ahora William, rebota. ¡Uh! La patada en la cara de Cris Santana. Increíble. Lo levanta. Busca el DDT. ¡Oh, no! Una variante. Con la rodilla en la cara. ¡Uno, dos! ¡No! Se sale de la cuenta Cris Santana. Aguanta todavía. William va a tener que hacer mucho más si quiere que Santana se quede en el suelo para la cuenta de tres. Cris Santana es uno de los luchadores más duros, resistentes, resilientes que tenemos acá. Uno de los nuevos luchadores que tenemos en el equipo. Sí, y es algo impresionante. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Iba a decir impresionante, pero más impresionante ese lazo a la espalda, a la nuca que le propina a William. Qué bueno que no soy Cris Santana en este momento. Y ahora la superkick. Llega a las cuerdas aturdido. ¡Oh! La superkick de vuelta. Sin embargo, ninguno quiere dar su brazo a toser. Quieren ganar esta lucha. La primera de Legión, la serie. Dicen, lo que están diciendo acá en este momento, ambos luchadores, todo lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. Esa es su mentalidad. Y te dije, esa estrechón de manos que se dieron al principio, solamente una pantalla. ¡Oh! Bueno, ese estrechón entre la pierna y la cabeza de Santana. Santana tuvo que haber dolido. La cuenta ahora. ¡Uno, dos! ¡No! La cuerda. Un movimiento muy inteligente de parte de Cris Santana. No gastando energía, levantando el hombro, simplemente tomando la cuerda. Y ahí muy bien la árbitra Danicia para tomar esa decisión. Exactamente. Ahora Santana repele las patadas al pecho con tremendo machetazo. Tira a William al piso. Lo patea. Piensa, piensa Santana. De vuelta a lo que te dije delante. Esto es falta de experiencia. Mira, lo está dejando descansar en lugar de aplicar una llave. De seguir en ataque. De seguir con la ofensiva. Lo dejó pararse. Cris Santana no tiene bien planeada su estrategia en este momento, en mi punto de vista. Bueno, la verdad es que siento yo que ambos luchadores, si tienen respeto, buscan un fair play entre medio. ¡Oh! Pero el rodillazo, eso no es fair player. Eso es lo que le consiguió su fair play. ¡No! Tremendo lo que hace William. Ahora, ¿qué está haciendo? Pensé que iba a buscar la cuenta. No lo hace. ¿Qué está haciendo, Matías? Tiene una idea William. Claramente tiene una idea. No sé si comparto esta filosofía, pero vamos a ver lo que hace William. Ojo. Ojo con William. Que él vuela muy bien. Santana, sin embargo, se levanta. No lo deja volar. Ahora con golpes a la cara. Directamente. A la cara de William. Ojo. Ojo. ¿Qué está pensando Santana ahora? ¿Qué está pensando? ¡Eh! Lo tiene posicionado. Lo tiene posicionado. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Cruce de caminos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se acabó, Matías! No hay forma de que William se hubiese puesto de pie después de ese movimiento. Chris Santana obtiene la primera victoria en la Serie de Legión. Y es la primera persona que en mi punto de vista, basado solamente en ganar o perder, puede conseguir el campeonato. Increíble entonces, por parte de Matías Campbell también diciendo que Chris Santana tiene una oportunidad por el campeonato. Lo que yo dije es que con una victoria, Chris Santana está en camino a conseguir una oportunidad titular. Depende de él si realmente la consigue. Bueno, eso es bastante importante. Vamos a recordarle a la gente también las palabras que dijo el gerente general de Legión al principio de este episodio. Yare, no hay... Ya no tenemos campeón. Cualquiera puede ser campeón. Todos los luchadores, todas las luchas que tenemos acá son virtualmente para coronar un campeón. Una victoria te pone al sobre en el ranking, te sube tu nivel y cada lucha es importante. Por eso Santana mostró un lado del que yo no había visto. Yo realmente pensé que William iba a ganar esta lucha. Estoy sorprendido que Santana lo hizo y realmente me alegro por él. Es increíble lo que nos mostraron ambos contendientes. William, un gran, gran luchador sin duda. Matías, ¿qué es lo que se nos viene ahora? Main event. Ángel Casanova contra Chocatres. Dos luchadores que nuevamente yo conozco muy bien. He tenido harta historia con ambos. Y debería ser una buena lucha. Ambos son muy peligrosos. Así es sabido. Chócate cantada incluso de vez en cuando como Marco Antonio Solís. No voy a decir mucho más que respecto a eso, Matías. No quiero salir de aquí con un golpe en la cara. Sin embargo, yo supe de algo que pasó en Backstage más temprano, ¿no? Me dijeron que tenían material, un video de nosotros conversando. Así que supongo que vamos a verlo. Vamos a verlo entonces. No me importa que no hayan, no me importa que se hayan acabado. Te dije, alfombra, reterciopelo, morada. No, es que no me vengáis con tus excusas, Manuel. Ya sabés que te llamo de vuelta. Matías Campbell. Ángel Casanova. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Ese tiempo no me veía. ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿La cuarentena? Cada día más guapo. Cada día más guapo. ¿Y yo? ¿Y cuál es tu estés? Cada día más guapo. Oye, 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 oye. Permiso, los cabros. Permiso, papi. Oye, ¿qué onda? ¿Qué es ese contacto entre ustedes dos? Tienes que tener cuidado de saber lo conozco, ese loco estuvo en Cana. ¿Tú tenías una lucha con él? ¿Con él? Con ese loco que estuvo en Cana. Tienes que tener acto cuidado. ¿Sabés qué? Te voy a dar unos consejos. Oye, mientras te doy los consejos, ¿sabés que tengo un ley? ¿Con qué? Bueno, aquí estamos con Choca 3. ¿Te puedes presentar? ¿Quién es que te diga que vaya a decir mi nombre, hermano? Ya todo el mundo sabe que vengo de Cana. Cometí errores. Sí, está bien. Estoy en este nuevo mundo de la lucha libre, donde existen reglas. Oye, hermano, te miro a ti o la cámara. A la cámara, por favor. Dale. Respóndeme entonces, bro. Vengo de este nuevo mundo de la lucha libre, donde reglas. Yo no conocía la regla antes. Aquí me la están enseñando recién. Vengo a reivindicarme. Soy una persona nueva. No vengo a actuar de flight. Yo soy de real. Y vengo a masacrar. Vengo a masacrar. Esas fueron las palabras de Choca. Nuestro nuevo contendiente que se enfrenta a un personaje que ya ha estado en Legión hace ya bastante tiempo. Ángel Casanova. Ángel Casanova ha tenido un par de oportunidades a campeonatos. Creo que es el campeonato latinoamericano. Lamentablemente, Ángel no ha tenido realmente gran éxito. Acá en Legión, obviamente, Ángel la ha entrenado. Es un hombre completamente diferente ahora y espera conseguir más. Claramente, como veíamos en el match-up, Ángel Casanova ha estado entrenando y se le nota bastante. Esperemos que la lucha sea emocionante entre estos dos contendientes. Muy distintos. Muy distintos. Uno, el hermoso. El otro, el canero. Son dos mundos completamente diferentes. Y este es un choque de estilo acá, verdaderamente. Y si tú te fijas en el estilo de Choca 13, se nota en la parada la diferencia de ambos. Claro. Choca quiere ir a pegar. Ángel, mucho más psicológico. Exactamente. La psicología de la lucha es muy importante y Ángel lo sabe muy, muy bien. Por eso es que logra... ¡Oh! Bueno, una psicología te va a salvar de un codazo en todo lo que se llama hocico. Tengo que admitirlo, la fuerza bruta también es parte de la lucha libre. Y ahora Choca lo está demostrando, llevando a Ángel directo al esquinero. Va a tener que ver al dentista mañana, Matías. No solo eso, sino que también va a tener que salir de colina uno porque Choca ahora lo está llevando directamente a una celda. Esto es lo que Choca tiene que hacer. Esto es lo que Choca sabe hacer. Lo está corralando, lo está poniendo presión, lo está golpeando. Ángel, no está acostumbrado a alguien tan impredecible como Choca. Exactamente. Eso es lo importante de este tipo de luchadores. Azotando la cabeza de Ángel contra el esquinero. Y ahora propinando patadas a la zona media de Ángel. No creo que este sea el inicio de temporada que Ángel quería. Obviamente está siendo golpeado, masacrado en las mismas palabras de Choca 3 por el momento. Pero nunca hay que dejar a Ángel afuera. Ángel siempre puede sorprender, como en este momento, evitando el ataque. Exactamente. Es lo que está haciendo ahora Ángel con una patada directo a la cabeza de Choca. Sale por la tercera cuerda. Ojo con Ángel que él vuela muy bien. Oh, sin embargo ahora Choca se apura un poco. Va a buscarlo. Podría haberlo retenido ahora Ángel subiendo a la tercera cuerda. Teniendo una oportunidad. Volando por los aires. Lo encuentra con una plancha cruzada. Dos. No. Choca, sin embargo, se mantiene en esta lucha. Se mantiene en esta lucha, pero no por mucho, lamentablemente, en mi opinión. Choca ahora está experimentando lo que Ángel quiere. Esto es lo que Ángel realmente quiere, es lo que Ángel tiene que hacer. Ángel vuela muy bien. Es un buen luchador amateur, por decirlo de esa forma. Y es muy peligroso en ese sentido. Creo que ambos luchadores tienen que buscar su lucha, luchar su estilo de combate. Claramente. Y Ángel también muy inteligente. Atacando ciertas partes específicas de Choca. Sabe que pega bien con los puños. Vamos a romperle esa muñeca, dice él entonces. Si te fijas, Ángel apretando fuertemente. No dejando que Choca respire. Si no puede respirar, no puede pelear. Y Ángel lo sabe, por eso Ángel está haciendo este temible, realmente temible candado a la cabeza de Choca. Exactamente, ahí teníamos el candado a la cabeza, pero Choca lo revierte. Tremendo ese back suplex. Llevando a Ángel a la lona fuertemente. Se retuerce de dolor. Y generando un poco de separación entre ambos. Y Choca ahora está prendido. Está prendido, exactamente. Este es su momento. Su momento de brillar. Tiene que aprovechar la oportunidad. Sin embargo, le da un pequeño espacio. Uh, pero combos iban. Combos venían. Y siguen viniendo, como decía el flaco. ¿Tú crees que esto es dinamita show, Tapia? No, por supuesto. ¡Eh, la patada! Ahora de Choca a la cabeza de Ángel. Es alguien bastante habilidoso para ser un choque. Es sorprendente. Es impredecible y es callejero. Nunca sabe lo que Choca va a hacer en el ring. Oh, ahí engañando a Ángel. Te garantizo, Tapia, que todo lo que Choca hace duele. Y duele mucho. Esquiva la patada Ángel. Sin embargo, la segunda no puede, no puede. Conecta. Ahora está tambaleando. Ojo Ángel. Cuidado Ángel. Nuevamente. Tercera patada en toda la cabeza. Y le da espacio, le da espacio. Quiere vivir en el momento Choca. No sé si estoy de acuerdo con esta estrategia, pero hasta el momento no puedo combatir contra los resultados. Lo tiene en el suelo, lo tiene donde quiere. Exactamente. Va a la cuenta. Uno. Dos. No. Ángel se salva. Sin embargo, Choca increíblemente. Es increíble lo que hace, a pesar de que la estrategia, como bien dices tú, gastó demasiado tiempo. Ese es un error, tal vez, en el momento, en la ira del combate. Choca no está pensando bien en este momento. Lo que sí se mantiene agresivo, se mantiene en el ataque, es lo que tiene que hacer Choca. Exactamente. Es algo que puede mejorar, sin embargo, dentro de lo que nos queda de serie, porque estamos así comenzando, calentando motores con esta lucha. Lo revierte. Lo falla y tremenda patada a la cabeza de Choca. Aturdido queda ahora el de la celda 3. Choca no tiene idea si está en colinas, si está en el ring de legión. No tiene idea dónde está, pero Ángel sí sabe dónde está. Está en la tercera cuerda y se va a volar. ¡A la Fruxplash! ¡Conecta uno, dos, tres! ¡Se acabó esto, Matías! Ángel Casanova logra conseguir su primera victoria en Legión La Serie. El ganador de nuestro primer main event. Estoy sorprendido, la verdad, con ambos luchadores. Choca mostrando mucha agresividad. Mantuvo, dominó bastante Choca. Pero Ángel mostrando instinto asesino, logrando terminar la lucha, a pesar de que realmente le patearon el trasero durante la mayor parte. Exactamente. Eso es lo que es tan temible de este tal Choca 3, quien no pudo llevarse la victoria el día de hoy. Sin embargo, no se preocupen, que esto está recién comenzando. Choca tiene más oportunidades y las tendrá eventualmente en Legión La Serie. Enviamos ahora un afectuoso saludo al señor Mauricio de Padre Hurtado y a Priscila de Peñaflor. Un afectuoso saludo para ambos y sus familias. ¿Qué? ¿Tú también quieres que te saludemos? Bueno, es muy sencillo. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Legión Lucha Libre en Instagram. Acuérdese, arroba Legión Lucha Libre en todas nuestras redes sociales. No se olvide tampoco de suscribirse, darle like y comentar. Active la campanita. ¿Quieres saber qué va a pasar posteriormente en Legión La Serie? Active la campanita. Y no solamente con eso, si quieres saber un sneak peek, algo pequeñito de lo que se viene el próximo capítulo, quédate hasta el final de este video. Exactamente, nosotros nos despedimos entonces, pero los dejamos con una pequeña sorpresa al final de este video. Hasta luego. Bye bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!